Coronel, ¿me hace favor de leer los tuits? Señor, la gente está malinterpretando las cosas. Solo léalo, por favor. Tony Stark, mejor conocido como Iron Man, debería ser cancelado de todo sitio, ya que no brinda ningún aporte económico al equipo, dejándolos totalmente a su suerte. Sin embargo, me gustaría mencionar que las cosas no son así. Gracias, gracias. Tal vez usted debería, no sé, donarnos un minuto de su tiempo. ¿Podría mostrar la evidencia, por favor? Señor, pero ese video malinterpreta las cosas. Póngalo. ¿Cómo si ganan la vida realmente? ¿Habla en general o del que está sentado frente a usted pidiendo dinero? Ambos. Es que sus finanzas son un desastre. ¿Hay alguna clase de fondo para héroes o Stark les pagaba cuando estaba? Mis condolencias, por cierto. Gracias, pero no, las cosas no funcionan así. Hay un fuerte espíritu de generosidad y debido a ello, muchas personas otorgan su apoyo. Lo que, hablando de una empresa... Sí, claro, pero no vivió de la generosidad todo el tiempo. Gente, su atención, por favor. Tengo sus pantallas, qué bueno soy. ¿Todos recuerdan esta escena de Avengers era Dutron? El laboratorio está listo, jefe. Ah, de hecho, él es el jefe. Yo solo pago por todo y diseño todo por aquí. Civil War. En el complejo de los Vengadores, cada quien tenía su dormitorio. Tenían alimento las 24 horas. Televisión por cable e internet. Yo digo que éramos como una familia. Hasta Falcon está ahí. Además de que financiaba a estudiantes, financiaba control de daños, hasta donativos a casas, a hogares. Y a los héroes. En pocas palabras se podría decir que yo los mantenía, ¿no crees? Y además, si mal no recuerdo, Falcon era un pensionado de la Fuerza Aérea, ¿no? Entonces, esos gastos corren a cargo del gobierno, ¿no? Además, ustedes lo tacharon de delincuente por no firmar los acuerdos de Sokovia. Y le voy a decir algo, juez. Usted no puede cancelarme porque yo ya estoy muerto. ¡El juez es de Hydra! Jódase, señor Stark. Jódase. Y a los que me quieren cancelar, voy a tomar su comentario. Y lo voy a meter a una cuenta de banco para ver si me genera algún interés. Pues bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que haya sido totalmente de tu agrado. Hace mucho que no salía cámara. Y obviamente hace mucho que no salía mi pepini. Está bien grandote, pero no es que hermoso. Te invito a que me sigas en mis otras redes sociales. Está Facebook, está Instagram. Y obviamente no olvides suscribirte a este canal, darle like, compartir y ya sabes todo lo demás. Es normal que los videos se compartan en todas las redes sociales. Pero pues si lo vas a hacer mínimo, dame crédito. No me borres, por favor. Que batallo mucho para hacer todo esto. Mi nombre es Tomás Galván. Y nos vemos. Hasta la próxima. Cámara.